Este es el tipo de tractor que dos veteranos de la industria del software, Horace Clemens y Saul Barenthal, quieren ensamblar en Cuba. El vehículo de diseño sencillo y económico es perfecto para terrenos de menos de 40 hectáreas. Barenthal, nacido en Cuba, sostiene que actividades comerciales que beneficien a individuos en ambas naciones redundarán en mejoras en las relaciones bilaterales. Estamos listos y tenemos luz verde, pero lo difícil es ultimar los detalles. Aún tenemos mucho papeleo que hacer y mucha burocracia que enfrentar. Clemens, quien se crió en una granja y tiene una afinidad innata con la maquinaria, revela que los repuestos para su tractor son muy fáciles de conseguir, lo que mantiene sus costos de operación muy bajos. Estoy convencido de que es inevitable que en un futuro muy cercano lleguemos a exportar tractores en masa a Cuba. El pequeño empresario tiene muchas esperanzas de que, eventualmente, los obstáculos quedarán atrás. La inversión privada estadounidense en Cuba cesó cuando Washington impuso un embargo comercial a la nación comunista hace más de medio siglo. Pero 55 años después, algunas de las restricciones comienzan a ser levantadas. Gilberto Cabrera, Voz de América.